La mutilación genital femenina consiste en la extinción total o parcial de los órganos genitales femeninos, esto por motivos no médicos. La cultura de algunos países la consideran como una parte necesaria para preparar a la niña para el mundo adulto. La edad suele variar, usualmente se suele practicar antes del matrimonio para que la niña no pueda mantener relaciones sexuales antes de éste. Hay diferentes tipos de mutilación genital femenina, pero los más comunes suelen ser la cauterización de la zona genital o resección parcial o total del glande del clítoris. Las consecuencias tempranas suelen ser el dolor en la parte genital, hemorragia, fiebre, infección de tétanos, lo que causa la muerte en la mayoría de casos. Las consecuencias a largo plazo son problemas sexuales, menor o casi ninguna satisfacción a la hora de mantener relaciones sexuales y complicaciones en el parto. Lo que en la mayoría de casos causa la muerte de la mujer.